Música Hola amigos de Tabasco Hoy Televisión, soy Alejandra Hernández, bienvenidos a una cápsula más de Mujeres en los Deportes. El día de hoy hablaré sobre una boxeadora y además de boxeadora, ella es psicóloga social. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues es nada más y nada menos de Jessica Bob, conozcamos sobre ella. Jessica Bob es una boxeadora y psicóloga social argentina, campeona mundial en la categoría mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Mide 1.50 metros y pesa alrededor de 48 kilogramos. Su interés por el boxeo surgió al presenciar una exhibición en el gimnasio de la Escuela Municipal Pascual Pérez. A pesar de la negativa familiar para comenzar a adiestrarse en el cuadrilátero, Jessica, con solo 16 años de edad, dejando de lado sus aptitudes para el voleibol, decidió comenzar un entrenamiento diario con Delfino Pérez. En 2005 se inició como amateur en un combate panamericano disputado en la Federación Argentina de Boxeo. Fue entonces que se consagró como la primera boxeadora campeona panamericana, logrando la clasificación para el Mundial de Rusia donde obtuvo el tercer puesto. Un dato curioso de Jessica Bob es que ella es campeona mundial en la categoría mini mosca. En 2006 y 2007 consiguió el mismo título y clasificó para el Mundial de la India en el que obtuvo la medalla de plata. También recibió el premio Firpo de Oro entregado por la Unión de Periodistas de Boxeo. Galardón que destaca el mejor pugilista del año, convirtiéndose en la primera mujer en obtenerlo. Luego de nueve peleas invictas y del desconocimiento por parte de la AMB de la surcoreana Jo Hee Kim, Jessica Bob obtuvo el título de campeona del mundo en la categoría mini mosca. En noviembre de 2009, habiendo retenido su título de campeona del mundo mini mosca AMB, se convirtió en bicampeona, transformándose así en la primera campeona femenina del título OMB. El primero de junio del 2013 se enfrentó a la mexicana Jessica Kika Chávez, perdiendo por decisión unánime. Este fue el primer revés de la campeona argentina quien no puso en juego sus títulos. Casi 24 meses después de su última pelea a la tuti, no solo fue mamá, sino que también aprovechó el receso para terminar la carrera de psicología social. Y es así como conocimos acerca de Jessica Bob, que además de boxeadora es psicóloga social y ahora madre de familia. Soy Alejandra Hernández y nos vemos en la siguiente cápsula de Mujeres en los Deportes. Pero no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales y seguir también en la transmisión de tabascohoy.tv. Mujeres en los Deportes